Y venimos porque seguimos sin respuesta. Hoy nos juntamos acá para ver si por lo menos nos dan una solución concreta ya porque nos siguen dando vueltas, no tenemos ninguna respuesta positiva realmente. ¿No hubo ningún tipo de avance desde que empezaron con las manifestaciones? Desde que empezamos lo único que conseguimos es que iban a comprar unos lotes y nos iban, o sea, lo iban a comprar y nos iban a vender a nosotros. Nosotros estamos acá porque ellos, nosotros lo vamos a pagar. Pero ellos están negociando con nuestra plata. Nosotros vamos a pagar, ellos están negociando con nuestro bolsillo. Hay gente que no tiene y ellos piden una cuota de mil, mil doscientos pesos y hay gente que vive de la asignación. O sea, hay gente que no le alcanza. Ellos no pueden pedir una cuota así si están viendo necesidad. Necesidad y por algo estamos luchando. Por eso estamos acá, porque ellos dijeron que lo iban a autocomprar a los lotes pero no nos quieren dar tampoco ninguna información de dónde están, de quién son, cómo siguen los pasos. No tenemos ningún papel o algo escrito que nosotros comprueben que se están moviendo, por decirlo así. No tenemos nada, solo todo de palabra. Ellos dicen, sí, lo compramos, ya está el tema de la luz, el tema del agua, pero no tenemos ninguna respuesta concreta que nosotros podamos decir, sí, lo compraron ya, se están moviendo, esto u otro, ¿me entiendes? Estos lotes que habrían comprado, ¿dónde serían? ¿En el lugar donde ustedes plantean o en otro lugar? No, no, los lotes, por eso no nos quieren decir tampoco en qué lugar se encuentran. Porque nosotros necesitamos, nosotros queremos ir a habitarlo, por lo menos ir a armar un chanchito, llevar a la familia, hay gente con hijos. Pero ellos no nos quieren decir dónde están. Ellos quieren hacer todo el papelerio, toda la compra, supuestamente, y recién nos piden un mes, un mes y medio más, y hay gente que no puede esperar, gente que está necesitando. Con esta lluvia hay gente que se quedó en la calle, gente que anda de aquí para allá pidiendo un techo, una pieza, gente que vive en viviendas de dos, tres piezas, pero de 10, 12 familias, ¿me entiendes? Y eso genera mucha violencia, muchas cosas que no queremos que se llegue a eso. En su momento se había dicho que ustedes habían intentado instalar algunos ranchitos allí, que la policía no los había dejado. ¿Se ha intentado de nuevo tratar de ubicarse en esos predios? No, no, nosotros sí tuvimos como 6, 7 desalojos mal, porque la policía nos sacó, por decirlo así, a patadas, a las mujeres, a los niños, no les importó nada, el grupo GIR fue a violentar nada más, y dijeron que ya no podíamos estar ahí, que eso ya estaba, o sea, no podíamos tocar. Por eso vinimos acá y es la solución que ellos nos dieron. Pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta concreta, ellos no nos están dando respuesta concreta, respuesta positiva, algo que nosotros comprobemos que están haciendo las cosas bien.